Nos estamos preparando para algo grande, sin importar las pruebas, sin importar los miedos y contra todo pronóstico, corremos hacia la meta, con la mirada puesta en hacerlo mejor, en superar nuestras propias limitaciones, en batir récords, en dejar huella que recuerden nuestra leyenda y quién la escribió, manteniendo siempre la esperanza hasta el final, sacando de cada vivencia una enseñanza y hoy más que nunca reafirmamos que estamos listos para llevar en alto nuestra bandera del Cesar. ¡Gracias!